Mi gracia le doy a Dios, me dio voz y me dio talento Me dio el alma de un rumberón, sabiduría y sentimiento Para cantarle al bailador, con sabor y sentimiento Con todo mi corazón, que ha dominado conocimiento Al bailador, que dedico esta canción Porque baila con mi estilo, con mucho ritmo y mucho sabor Al bailador, que tiene perseverancia Que baila con elegancia, con materia y mucha pasión Al bailador, son dichotas de alegría Que bailando día a día, alegran su corazón Por eso hoy, yo le canto al bailador También le brindo, y te acepto mi admiración Porque al bailar, me llenas de inspiración Este homenaje es para ti, bailador Este homenaje es para ti, bailador Para todos los bailadores del mundo Este homenaje es para ti, bailador Este homenaje es para ti, bailador Marcando el paso en la clave, como tú sabes Con tu estilo, rico y sabor Este homenaje es para ti, bailador Pero que mira, yo te dedico a este homenaje Para ti, bailador Para ti, bailador Así es Sobre mi ritmo, mi ritmo bailando Con mucho ritmo y mucho sabor Para que todo se bailara, con mucho ritmo y mucho sabor Este es el ritmo que usted pedía, con mucho ritmo y mucho sabor De corazón de lo que estoy yo, con mucho ritmo y mucho sabor Pero que mucho sabor tiene los papás Con mucho ritmo y mucho sabor, mucho, mucho bailado de gozarlo Con mucho ritmo y mucho sabor, estaba partito, jala, jala Con mucho ritmo y mucho sabor, el que grito olía, donde ni a mi bar Con mucho ritmo y mucho sabor, este es el sílope lo estaba disfrutando Con mucho ritmo y mucho sabor, pero que te lo coloco lo baila con mucho sabor Con mucho ritmo y mucho sabor, al este ritmo realmente es un verdadero Con mucho ritmo y mucho chipe, que chiquita, también lo baila Con mucho ritmo y mucho sabor, pero que me chiquita, lo sigue marcando Con mucho ritmo y mucho sabor Con mucho ritmo y mucho sabor, pero que gran jug vote Con mucho ritmo y mucho sabor, el que me chiquita, también lo queставля Con mucho samples, el que me chiquita, también lo que cuerda